Junto a nosotros tengo invitado nuevo, llegó en su bicicleta muchachos, concejal de Santiago RN, Juan Mena. ¿Cómo estás Juan? Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero que nada agradecer la invitación al programa. Usted iba de candidato, pero ¿qué le pasó? De alcalde. Sí, yo era candidato a alcalde hasta el día sábado, pero bueno, hubo ahí renovación nacional. ¿Hubo cocina? ¿Me estás diciendo? Sí, algo así. Hubo cocina ahí. Una cocina mal hecha, una cocina que pasaron mal, una cocina que vino mal preparada desde cuando Sitchel fue candidato, que no aceptó ir a primarias. Eso perjudicó a nuestro sector. Hoy día tenemos a Aldo Duque, ¿cierto? Como candidato, que muy bien por Aldo, merece estar ahí. Ah, o sea, usted, a ver, ¿usted me dice que apoyaría a Aldo? No, a Aldo Duque yo lo estimo mucho. Mira, te voy a confidenciar algo. Cuando yo iba como candidato, Aldo ofreció bajarse si el candidato finalmente de Chile Vamos era yo. Él puso esa postura, me lo mandó a decir. Yo de verdad que nunca había hablado con él hasta el día viernes, que lo llamé por teléfono justamente antes de esta cocina que se hizo. Y Aldo me dijo, sí, Juanito, yo admiro tu trabajo, admiro lo que has hecho de estos ocho años como concejal. Y sí, bueno, si obviamente está en ti ir por la alcaldía, ahí obviamente te apoyo. ¿Y usted ahora? Bueno, yo creo que las cosas son recíprocas, los agradecimientos son mutuos. En Aldo veo un vecino, veo una persona que realmente ha luchado por Santiago, ha dado la cara por Santiago. Cuando dimos a conocer el caso Sierra Bella, Aldo justamente fue uno de los que apoyó ahí en todo lo que fue la parte legal. Así que yo, no, obviamente muy agradecido de Aldo y esperar que vamos con un candidato único, que eso es fundamental. No, pero no me respondió. No se le respondió. Me culebreó. ¿Lo quiere apoyar o no? Sí, obviamente yo a Aldo lo voy a apoyar. O sea, voy a apoyar a todos los que hay en nuestro sector. Pero a Aldo obviamente le siento un cariño especial porque Aldo se la jugó por mí en un momento y yo también me la voy a jugar por él. O sea, listo, entre desborde o duque, usted se la jugaría por duque. Sí, yo creo que Aldo merece estar. O sea, es vecino y yo creo que obviamente eso manda. Ser vecino en la comuna de Santiago, independiente de los poderes de los partidos, ¿cierto? Si le vamos, yo creo que jugó mal sus cartas. Hoy día, lamentablemente, no tenemos un candidato que sea de calle, que sea de terreno, que conozca a Santiago, que conozca lo que requiere el vecino. Y yo creo que faltó mucho que los partidos, tanto la UDI, Evópolis, Renovación Nacional, bajaran al terreno a consultarle a los vecinos quién querían. Y que eso no se decidiera desde las cúpulas. Faltó que obviamente llegaran a la calle, fueran a las juntas de vecinos. Yo lo ofrecí, lo ofrecí al presidente de mi partido de Renovación Nacional y a la secretaria general del partido. ¿Y qué le dijeron? Yo les dije, vamos, vamos juntos, vamos al matadero, vamos a los parques, vamos a las plazas, vamos a las juntas de vecinos. Vamos a preguntar a la gente quién quieren de candidato. O sea, y eso realmente no fueron capaces de hacerlo. Y sin embargo, hubo una cocina que yo creo que hoy día, lamentablemente, nos tiene una posición sin candidato claro el día de hoy. Ay, ay, ay. Ya, sigo presentando a los que me acompañan esta noche. Ese es el Tornado de Santa Cruz. Le preguntan en la calle, en la plaza y ya, ¿va de candidato o de qué va? Él dice, no, todavía no, no sé. Es destacado actor. Hay unas escenas de él junto a nosotros. Juan Pablo Arriaza. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches a todas y todos en el panel y en sus casas y en todos los lugares donde nos ven en Sin Filtro. A Santa Cruz, por supuesto, mi querida comuna, que ven bastante Sin Filtro, Gonzalo. Pero le preguntan a ustedes. Sí, claro. Y a propósito del Día del Libro y de la Lectura, el Día Internacional que celebramos hoy día, un saludo y saludo a todas las escritoras, escritores, a todos quienes fomentan la lectura. Sin duda es muy predecible, lamentablemente predecible, y no por ser predecible, no es menos nefasto, leer notas como el Mercurio, que lo ha hecho ya durante tantas décadas, acostumbrado nos tiene el Mercurio, a mentir de la manera como lo hace, colocando el titular, la confusa ley de las 40 horas, que en tres días más, el 26 de abril, empieza a implementar en Chile. Ley de 40 horas que, usted sabe, significa que hay una reducción de la jornada laboral, que en Chile son de horas, no de segundos, no de milisegundos, de minutos, no de días, sino que de horas. Confusa ha sido la acción, el actuar permanente de la actual oposición, que utiliza medios como el Mercurio, que ya sabemos, por supuesto, que es el brazo armado, por supuesto, de la articulación, para confundir, precisamente. Si hay algo que ha hecho muy bien la oposición, ha sido confundir, porque ese es su trabajo, y no como oposición solamente, cuando ha sido gobierno también, en la dictadura, para qué decir. La confusión ya partió en la reforma previsional, en la reforma tributaria, en los procesos constitucionales que tuvimos hace un par de años en Chile, y ahora nuevamente, el guión es exactamente el mismo. Confundir a la ciudadanía, porque usted reduce la jornada a 40 horas, para que tenga más tiempo de llegar a su casa, para que tenga más tiempo con la familia, y no estas argusias, estos detallitos que usa la derechita chilena, y le hablo a la derechita porque son flightes, digámoslo en buen chileno, son ordinarios. La manera en que la derecha enfrenta este tipo de logros, este tipo de mejoras, de progresos en Chile, que nos ha costado tantos años. Recordemos que las condiciones laborales en Chile son recientes, son modernas, a como las conocemos hoy día. En el siglo XX, hasta recién llegados los años 60, no habían muchas condiciones como hoy día las conocemos. Había mucha manera de poder enfrentar esto sin legislación. El resumen de esto, usted no se confunda, a partir del viernes 26 de abril hay 40 horas, y si usted y su empleador en el área privada o en el área pública, sí, bueno, 44 si quiere ir reduciendo progresivamente a eso, pero ya hay un montón de empresas y lugares donde hay 40 horas. El mensaje es el siguiente, no se deje confundir por la derecha. Aquí hay una ley derecha, por favor, cúmplala, derechita chilena, cumpla alguna vez una ley. Si hay algo que no saben hacer, parece. Juan Pablo, para que no existan las confusiones, una hora se descuenta a la semana, ¿cierto? Y ahí se baja de 45 horas. Porque hoy día hay 44 y es progresivo hasta llegar a 40. Para que no se confunda la gente, ¿un día de la semana va a salir una hora antes? O entrar después. O entrar después. No lo sabe. Ya nos vamos a meter en eso. Pero básicamente va por ahí. ¿Y usted cómo se va a tomar 12 minutos todos los días, un día de la semana? No, porque todavía en mi caso yo soy funcionario público, entonces no nos aplica aún en nuestro caso. Juan Pablo, en la derecha efectivamente vemos algunos que somos fachos pobres y menos flight, es verdad, pero nos subimos el cierre igual. Hay uno que no lo hace. Pero es que no tiene que ver con eso. Bueno, es la caricatura, perdona Gonzalo, quito un par de segundos. Ese chiste, Francisco, pero ese chiste como de andar con el cierre abajo. Yo me refiero a los flight de verdad, porque la derecha es flight, le quieren quitar tiempo a los trabajadores. O sea, de verdad, eso es el flight. Lo del marrueco, lo que quieras hablar, Francisco, eso es una humorada o son formas de querer ver eso de otra manera. Pero los flight verdaderamente es querer cagarse a la gente. ¿Cómo tan ordinario de verdad? Es que si no nos damos cuenta de eso, que el empleador es lo que quiere o la empleadora en muchos trabajos, es querer cagarse a la gente. En buen chileno es eso. Si al final de eso, a eso se trata. Entonces si nos ponemos realmente firmes... Ahí está, Juan Pablo Arriaza junto a nosotros. Fíjense que ayer en Sin Filtro, Pancho Rego instaló una. Los medios de comunicación la tomaron todas. Después Jorge Alessandri, mientras estábamos en el programa, estaba haciendo un live. Hoy estuvo en el Congreso, viene pero con una batería de cosas increíbles. Junto a nosotros, alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. ¿Cómo está, Rodolfo? Buenas noches. Muy buenas noches a todos y a todas. Pensaba partir por otro lado, pero se te salió de la cadena de nuevo, Juan Pablo. O sea, es que el Partido Comunista, la Universidad Arsis, del Partido Comunista que es socio, la hicieron quebrar con plata venezolana. Neoliberalismo al hueso. ¿Por qué no se presenta Venezuela, alcalde? No, 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 pero no. No, porque usted habla de Venezuela todos los programas, en todas partes. No, no, no. Me han dicho que en la Florida no lo han visto hace como tres años. Pero no, mira. No, pero es que, digamos la verdad. Pero que termine, que termine, Rodolfo. Sí, obvio, que termine, pero es que... No sé si alcalde de Caracas o de la Florida. Pero Juan Pablo, lo escuchó atentamente. Le voy a pedir respeto. Sí, como siempre. Yo te escuché atentamente, pero mira, no ha habido nunca un alcalde que tenga más votos que yo en la historia de la Florida. Nunca. Todas las elecciones que he ganado, le he ido ganando cada vez con más votos. Pregúntale a los vecinos que piensan de mí y trata alguna vez de tener una votación así en alguna parte de Chile. Por tanto, sé un poquito más prudente. Lo segundo es, esta criminalización de un sector político choca con la realidad, Juan Pablo. Un partido aliado tuyo hace quebrar una universidad privada deja a miles de estudiantes sin educación, se apega al modelo completito, completito, completito al neoliberalismo que ustedes decían que iban a sepultar y se pegan completo. Ustedes apuntaban con el dedo a Pinochet, al neoliberalismo y se asocian con el yerno para darle por dedazo Sochimich por 30 años más. Cuando tú hablas de abuso de los trabajadores se quieren cagar a la gente con ese chonismo que un poco... Tú tienes que tener cuidado para poder predicar y la gente tiene el derecho a preguntarte en el ejemplo. Por ejemplo, la cantidad de demandas que ha tenido la CUT de denuncias laborales del Partido Comunista son brutales por incumplimiento. La Municipalidad Recoleta la cantidad de juicios laborales por prácticas antisindicales en donde se le exigía a los trabajadores de esa municipalidad tener militancia política. Entonces, con eso te pediría un poquito más de prudencia porque no tienes derecho, no te acepto ni el lenguaje, ni el tono en la criminalización. Que en la derecha hay sinvergüenzas, los hay. Y en tu sector también los hay. Tú no tienes derecho a sentirte dueño de la moralidad de la defensa de los trabajadores. Dicho eso, pasemos a lo siguiente. Cámara, por favor. Hoy día fuimos al Congreso en una... Fuimos al Congreso en una actividad muy emotiva. La verdad que Carolina, Patricia, las mujeres de carabineros que están presos hoy día en distintos centros penales del país, también mujeres de militares, que durante el estallido social o el estallido delincuencial no hicieron otra cosa que cumplir con su deber. Quiero contar brevemente solamente un caso. Cada vez que pueda lo voy a recordar. El 11 de septiembre del año 2020, en la comisaría de San Joaquín se produjo un ataque por parte de personas armadas que enfrentaron a balazos a los carabineros de esa comisaría. Los policías salieron a defenderse. Cada herido un policía a bala. El mayor, Gonzalo de la Costa, hace uso de una escorpeta antidisturbio y dispara. Tres horas después aparece una persona con una lesión en un párpado, no en un globo ocular. Tres años después está preso con un expediente lleno de contradicciones en donde por lo menos hay tres declaraciones distintas respecto a la distancia a la cual disparó. Ha llegado el minuto de que alguien hable por esa persona, que termine la criminalización infinita de carabineros. No estamos hablando de la tortura de Manuel Contreras, no estamos hablando de la CNI, no estamos hablando de la DINA. Respecto a eso no hay dos juicios. Son crímenes contra la humanidad que no tienen perdón. Lo que ocurrió en el estallido social o el estallido delincuencial es completamente distinto. Nuestros policías no enfrentaron la revolución de los claveles rojos. Esto no era Praga. Esto eran piedras, bombas molotov, estaciones de metro incendiadas, supermercados saqueados. Y nuestros policías se vieron abandonados a su suerte. En ese transcurso de hechos ocurrieron hechos lamentables donde hay personas heridas y algunas incluso perdieron sus ojos. Eso es real. Pero ha llegado el minuto en que miremos de frente el problema y cerremos este episodio. Así como el presidente Boric se ha compadecido de delincuentes de la primera línea y los ha indultado e incluso les ha dado pensiones de gracia, se espera que a lo menos tenga la misma vara para estos policías que cumplieron con su deber, que defendieron a los chilenos en momentos de fuego y violencia. Si las lágrimas del presidente Boric son sinceras, si los abrazos a las viudas, a los abrazos a los huérfanos son sinceros y espero que si sean, las palabras tienen que ir acompañadas de hechos y los hechos tienen que ver con que estos carabineros sean liberados. Pocos políticos se atreven a hablar de ellos porque es políticamente incorrecto, porque muchos de ellos son acusados de apremios ilegítimos de tortura, pero estos apremios no consisten en aplicación de tormentos con electricidad como ocurrió en la dictadura militar. Estos apremios son considerados, por ejemplo, darle un golpe de pies y puños a alguien. No fue exactamente lo mismo. Fue una situación límite que vivimos como país y que debemos cerrar. Y un segundo argumento, no podemos pedirle a los policías que trabajen tranquilos enfrentando al principal enemigo de Chile que es la delincuencia si desde el general director hacia abajo el general, el mayor, el capitán, el teniente, el sargento tiene que estar declarando permanentemente en tribunales. Entre el 2019 Gonzalo hasta el 2029 a lo menos hay 10 años de plazo para que se establezcan denuncias contra estos carabineros. Es una espada de damocles que no les va a permitir vivir tranquilos nunca a nuestros policías. Por la justicia, por la coherencia, si el presidente Boric es honesto como yo quiero creer que lo es respecto a sus lágrimas derramadas y los abrazos a los huérfanos tiene que apoyar la amnistía. Si es verdad que entendió que el presidente de todos los chilenos y no solo de la barra brava este es el momento de terminar con la persecución penal contra estos policías. Alcalde, ya nos vamos a meter con lo que fue su intervención hoy día en el Congreso pero antes de presentar a mi siguiente invitado ayer Aldo Duque sentado acá yo le pregunté le dije a ver Aldo si en algún momento te ves digamos presionado y el sector te dice Aldo mira sabes que yo creo que es importante que te bajes por otro candidato que lo estamos evaluando y que va muy bien y me dijo si me bajaría me bajaría por Johannes Kaiser me dice y me bajaría por Rodolfo Carter tú dirías por Santiago no puedo legalmente por varias razones los alcaldes tenemos una inhabilidad después de tres periodos por presentarnos a la reelección hay una interpretación que hoy día se discute si es solo respecto de esa comuna o es una restricción en todo Chile y eso se aplica a Germán Codina se aplica a Gonzalo Durán en Independencia a Carlos Cuadrado en Huachurada que son grandes alcaldes pero mientras no haya un cambio en la jurisprudencia del tribunal calificador de elecciones o un cambio en la ley eso está descartado no es posible que nosotros podamos ser candidatos de nuevo pero si se hiciera ese cambio es que no van a dar los tiempos no darían los tiempos ayer entiendo que el senador Espinosa Fidel yo lo lamento parece que el control de impulso ayer estaba mal se despachó una frase de la ley Carter yo nunca necesitaba una ley con mi apellido para que haya un cambio todo lo que yo he logrado en mi vida ha sido con esfuerzo y con la voluntad de la gente al lado lo que hay en el congreso efectivamente se ingresó hace un tiempo atrás es una iniciativa que probablemente se va a votar para la próxima elección no para esta para la subsiguiente que permitiría eventualmente que alcaldes puedan competir después de tres periodos en otra comuna respecto a lo que ocurrió en Santiago yo lo que sostengo y suscribo lo de Juan es una vergüenza como la derecha se está farreando la oportunidad de derrotar a la izquierda en todo Chile no tenemos candidato en Valparaíso no tenemos candidato en Viña del Mar no tenemos candidato a competir en San Bernardo en Santiago estamos dando un espectáculo lamentable hoy día Chile Vamos ha decidido legítimamente legítimamente establecer a Mario Desbordes como su candidato de unidad Mario Desbordes es el candidato de Chile Vamos pero no es el candidato de toda la oposición así como Chile Vamos tampoco fue dueño el 62% del rechazo y en eso hay que ser muy humilde hoy día en Santiago hay dos candidatos alcaldes de la oposición en esa ciudad en esa comuna Aldo Duque y Mario Desbordes ¿cómo se resuelve esto? con diálogo eventualmente con una primaria o con un acuerdo que los deje a los dos completamente tranquilos y ojo no vaya a haber una operación comunicacional en contra de Aldo Duque cuidado con ningunearlo cuidado con tratar de sacarlo de camino por secretaría la derecha es experta en operaciones comunicacional para sacarle el camino al que no le gusta lo que tenemos que aprender todos si de verdad creemos en la libertad es que debemos competir yo cuento al menos en la Florida yo en la Florida tengo un candidato a mi me gustaría que Daniel Reyes sea quien me reemplace como alcalde pero van a haber primaria y hay cuatro candidatos en mi sector los otros tres personas totalmente respetables que están haciendo campaña y los ciudadanos van a tener que determinarlo y en la izquierda hay otros cuatro o cinco candidatos que van a pujar legítimamente por reemplazarnos a nosotros como coalición eso es lo que espera la ciudadanía no espera dedazos no espera encuestazos espera que la competencia está abierta si creemos de verdad la libertad no se puede cortar la carrera de Juan Mena no se puede cortar la carrera de Aldo Duque y por supuesto también Mario de Fortes tiene el legítimo derecho a competir pero no cuartelazos ni dedazos a diferencia de los insultos que profería recién el personero de izquierda que hablaba de la derecha criminal yo lo que me hago cargo es que si creemos en la libertad tenemos que creer en todos órdenes de cosas no solo para comprar de sobrante en un supermercado también para tomar decisiones y no temerle a la gente la gente Santiago merece terminar la noche negra que ha sido la administración desatosa del Partido Comunista con una alternativa de oposición unitaria y libre ahí está ahí está Rodolfo Carter ya nos vamos a meter muchachos ya nos vamos a meter en lo que está sucediendo en Santiago ahora una primaria una primaria duque de deporte estaría linda ¿no? Rodolfo puede ser una la legal la legal la legal no se puede pero convencional una convencional suba la mena le suba a mena ah mira se puso competitivo sigo presentando el último acompaña esta noche en Sin Filtro absolutamente en vivo y en directo la gente lo pide ojo que está tentado ojo ojo que está tentado muchachos parece que hay muchos trompos para ese hilo señoras y señores junto a nosotros un provocador consejero nacional de la DC Nicolás Preus ¿cómo estás Nico? bien bien ¿lo dije bien en los trompos? ¿lo o lo dije al revés? no está bien ya está bien no sé a qué se refiere pero está bien oye yo quiero partir mencionando que hoy día estoy muy feliz 23 de abril es el día la conmemoración internacional del día del libro a propósito del fallecimiento de tres grandes autores como son William Shakespeare Garcilaso de la Vega y Cervantes ¿cierto? ¿cómo? murieron el mismo día de hecho por eso es el día y esto me hacía pensar en lo siguiente en el fondo hoy día tenemos una conmemoración producto del fallecimiento de tres grandes pensadores y cuando uno analiza lo que está sucediendo hoy día en la derecha chilena que nos muestra su peor cara en el caso Santiago lo que vemos es esta inmensa capacidad que tiene la derecha para fagocitarse para eliminar candidaturas para dejar de lado ciertos los liderazgos que ellos tienen lo que hemos visto acá chileno y chilena es una operación política es un viejo manual ya que estamos hablando de libros Renovación Nacional acaba de utilizar el manual más antiguo de la política más detestable y deplorable que es una articulación como es bien conocida una maquinación para dejar fuera a Sebastián Sichel si nos dieran un dólar por cada persona que dice a mí Aldo Duque me dijo que también me iba a apoyar tal vez tendríamos un gran presupuesto todo lo que estaba presente porque finalmente escuchamos que todo el mundo dice que Aldo Duque le dijo que se bajaba si él iba Juan Mena lo acaba de decir lo dijo Desborde bueno resulta que no Desborde no Renovación Nacional dijo hoy día Renovación Nacional hoy día dijo que bajaban principalmente a Sichel la candidatura de Sichel porque la candidatura de Desborde podría lograr el apoyo de Aldo Duque revisen la prensa revisen la prensa por favor aquí le vamos a decir la posta aquí hay una articulación que se hizo para bajar a Sichel diciendo que Renovación Nacional tenía la potestad de bajar a Aldo Duque y la realidad es que no lo tiene pero independientemente de eso lo que vemos acá es esta capacidad que ustedes tienen de fagocitarse entre ustedes grandes amigos en los paneles cierto pero el día de mañana alcalde yo le digo probablemente los compañeros que usted tiene acá van a ir por su cargo y van a tratar también de eliminarlo y dejarlo fuera del camino esa capacidad que tiene la derecha hoy día la mantiene y hoy día muestra la peor cara que tiene esa peor cara demuestra también el gobierno que van a ser si es que resultan electos los próximos cuatro años después de este gobierno de Gabriel Boric cierto donde nos dicen que efectivamente este gobierno lo ha hecho muy mal que la derecha lo haría mejor pero lo que nosotros vemos hoy día es que ellos son capaces cierto por llegar a un objetivo de tener este complejo de fagocitarse entre ustedes entonces yo tengo la duda si este gobierno que ustedes pretenden hacer en los próximos cuatro años va a ser un gobierno de excelencia un buen gobierno o lo que va a hacer es seguir fagocitando liderazgo de la propia derecha chilena Nico Nico te compro el argumento me parece bastante sólido en los hilos cierto eso de pasar máquina el dedazo el cuartelazo decía Carter no hicieron lo mismo ustedes en la democracia cristiana y le pasaron máquina a Carolina Leiditado le designaron un candidato por secretaría y terminó renunciando a tu partido porque precisamente tu partido le pasó máquina a una candidata que tenía ¿cuántos periodos en Piñarolén? 3 3 12 años o sea se aplica a ti también es una buena pregunta la que tú haces ¿puedo enviar? sí claro listo qué bueno eso andar despotricando viendo siempre la paja en el ojo gracias Gonzalo pero resulta que todo lo que dijiste se te aplica a ti no se llama eso hipocresía creo parece en la palabra quiero tu argumento que lo hubiera invitado renunciar a ese le pasaron máquina designaron un candidato por abajo yo creo que lo primero que tienes que hacer qué amnesia selectiva a estos muchachos que responda Nico lo primero que tienes que hacer Pancho es informarte eso es súper importante porque si vamos a hablar un tema lo ideal es que estés informado como cuando dijiste acá y citaste el principio de la falange nacional del año 35 y no era simplemente diste a todos infórmate la persona que es la candidata o el candidato del alcaldesa déjame terminar déjame terminar la persona que es hoy día el candidato de la alcaldesa ex militante es un independiente apoyado por el partido PPD no se inscribió en el proceso interno de la democracia cristiana donde nosotros sí inscribimos a nuestra concejala Jimena Yamín quien va a ser la próxima alcaldesa de Peñanolén entonces cuando tú me dices bueno ustedes no apoyaron al candidato porque era de otro partido Francisco lee los diarios lee la prensa este partido la democracia cristiana del cual yo soy parte está apoyando a su concejala que es militar lo que tú me estás pidiendo entonces es que la democracia cristiana apoya a un independiente del PPD en desmedro de su candidata concejala con años de experiencia y trayectoria del partido yo creo que no leíste bien el diario o alguien o alguien cierto por el teléfono te dio mal la importancia te dieron mal los datos porque eso es real ya no vamos a meter en lo que está sucediendo en Peñanolén y Carolina Leitao a ver tíreme la pluma por favor teniente bueno hoy día estuvo en la mañana el alcalde Rolfo Carter en el congreso estuvo junto a la senadora de Sperger póngame por favor en el wall ahí está amnistía para uniformados formalizados o condenados por estallido social UDI presenta proyecto y emplaza a Boric tuvo respuesta a esto muchachos a ver que dijo el senador Núñez este es el que estaba llamando que todos salieron a la calle aberrante e inmoral propuesta UDI quieren amnistiar a militares y carabineros procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido haremos todo lo posible para frenar este nuevo capítulo de negacionismo UDI sigue anclada a la dictadura para borrar crímenes lo último que pasó hoy día en la tarde oje póngalo por favor no 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 no